Más que la tierra brillen los metales y más noble que perfume la madera por más que las noches de estrella desnuden amores y males por más que el pájaro cante y la nube se levante por más surquete el cielo donde se ponga una madre todo se quite de en medio por más sed que calme el agua del río más calor que de la llama del fuego por más hondo que un dolor haya sido y mañana el desconsuelo por más que se pueda perder y más que se pueda ganar a donde se pongo a nadar de que quiten el bien y que quiten el mal por más que la primavera a mitad de los campos de flores y con los siete colores el sol corone a la tierra no hay alegría más bella ni primavera más grande que la que te da una madre al sentirte a la tuve el que dice sin pensar el que dice sin pensar que nadie es imprescindible o nunca tuvo mamá o nunca tuvo mamá pues que no sabe lo que dice por más que la vida y los años pasen la mujer se va haciendo un gigante desde que el vientre se le abre mira si será grande y divino su amor que para ser ese hombre hasta el mismo Dios necesito del amor de una madre